Aquí mi abuela y yo solíamos ver la tele en las tardes. Veíamos dibujos animados. Y aunque a ella le parecían aburridos, no lo demostraba. Y cuando llegaba la hora de irse a la cama, yo fingía que me gustaban esas películas soviéticas que ella tanto amaba. Ella no era tonta, lo sabía y a veces se reía. Me dejaba quedarme. Luego despertaba en sus brazos mientras me llevaba a la cama. Y sabes, yo solo le suplicaba por cinco minutos más. ¿Alguna vez lo hiciste, Nastia? ¿De niña no inventaste excusas para no ir a la cama? ¿Qué? Muy posiblemente. Cuéntame. Pues, yo no creo que se pueda vender todo esto. Habrá que tirar cosas. Y este armario creo que va a ser una ganga. ¿Es vintage? Nastia, espera un momento. ¿Por qué armas todo este alboroto? Pues, ¿quién más lo haría sino yo? Siempre estás en el trabajo, no importa. He hecho todos los arreglos. El tazador vendrá el lunes a ver el armario y el martes el agente inmobiliario. ¿Un agente? Linda, aún no hemos decidido nada. Pensémoslo con calma. Parece que no tuviéramos dónde vivir o necesitáramos dinero. Es decir, estamos bien. ¿No lo crees? Oye, ¿cuál es la prisa? ¿Qué sentido tiene tenerlo? No necesitas todos estos cachivaches. Tienes que empezar una nueva vida. Por eso creo que hay que vender este apartamento. Créeme lo que te digo. Al morir, la abuela de Pedro le dejó su apartamento. Dicha propiedad quería ser vendida por Nastia, la esposa de Pedro. Sin embargo, él se resistía, ya que había pasado su infancia en aquel lugar junto a su adorada abuela. Pedro no sabía qué hacer. En la red encontró por casualidad mi página web. Pedro decidió ir a nuestro pueblo en busca de consejo. Buenos días. Buenos días, Pedro. Siéntate. Gracias. Veo que no quieres dejar marchar a tu abuela. Tienes unos recuerdos preciosos. Sí, aún no lo logro. Quise mucho a mis padres, pero murieron pronto. Y mi abuela fue la persona que más amé desde entonces. No solo porque tuvo que criarme solo, sino porque era un ser maravilloso. Era tan amable, inteligente y muy paciente. Gracias. Ahora todo es tan extraño. Me divorcié hace dos años y hace poco... Bueno, me volví a casar. Nastia, ella es hermosa. 15 años más joven que yo. Es una mujer maravillosa y vivo feliz con ella. Solo que ella no me comprende para nada. Mi abuela me dejó su apartamento cuando aún vivía. Y no lo quiero vender, es como un recuerdo. De mi abuela. De mi infancia, además. Podría ser para mi hijo Sandro. Si así lo quiere. Aunque es listo y gana buen dinero, prefirió vivir con su madre. Y bueno, usted sabe, el tiempo se va yendo. Tal vez conozca alguna chica. Bueno, sabe de qué hablo. Aún así, Nastia... Insiste en venderlo. A pesar de que no hay problemas y gano buen dinero y tenemos un apartamento nuevo y precioso. ¿Tienes una foto de Nastia? Sí. Veo que se conocieron en un puente. Así es. En un puente, un día después del trabajo, terminé cansado y quería algo de aire. Ella estaba en el puente tomando fotos del río. Así que me pidió que le tomara una foto allí. Y así fue como nos conocimos. Es muy malo. ¿Cómo que malo? Es de mala suerte conocer a alguien sobre un puente. Solo augura matrimonios infelices. Existe tal presagio. Ya tuve un matrimonio infeliz, en serio. No creo que sea algo peor que eso. ¿Qué voy a hacer con Nastia? ¿Cómo la convenzo de que se le quita la idea de venderlo? Anya, dame el cardamomo. ¡No, no, no! Pon una pizca en el té de tu mujer. Cuando lo beba, sus pensamientos sobre la venta del apartamento se irán por un tiempo. Y así podrás decidir sin prisa. El lunes, un tazador de antigüedades acudió al apartamento de la abuela de Pedro, con quien Nastia había acordado tazar y vender un armario antiguo. Ella no quería bajar el precio. Evanistería alemana. Kaoba, diría que de la segunda mitad del siglo XIX. Tendría que considerar los catálogos. Es un armario muy valioso. Mi abuela solía llamar a este armario Su Alteza. Pídele a Su Alteza. Solía decirme cuando yo quería mermelada o algo. Dígame, ¿cuánto podríamos obtener por su venta? Puedo ofrecerle 300 mil. Su Alteza es el alma de este apartamento. De niño jugaba en este armario imaginando que era un palacio mágico. Sabe, no creo que 300 sean suficientes para semejante mueble. Muy bien. Puedo ofrecer 20 más. A lo mucho 30. Bueno, creo que vale al menos medio millón. Sí lo es. Pero tengo que ganarle algo también. Que sean 350 y de contado. Es un trato, pero ni un céntimo más. Amor, ¿estás de acuerdo? Bien, ya escuchamos la oferta. Debemos pensar la decisión, así que lo llamaremos. Bien, estaré atento a su llamada. Cariño, no lo alargues. Cariño, no nos apresuremos. Siguiendo el consejo de Raiza, ese día por la noche, Pedro buscó el momento para poner la pizca de cardamomo en el té de Nastya. El hombre, preocupado por los efectos en su mujer, decidió no utilizar todo el polvo. Justo como te gusta. Con cardamomo. Qué rico. Oye, no vendamos por ahora. No hay afán o sí. ¿Cuándo entonces? Después. Hay mucho tiempo por delante. Además, Sandro podría querer vivir en él, no lo sé. Pero no parece querer vivir allí. Tal vez ahora no, pero en el futuro sí. Muy bien, esperemos. Honestamente, ya estoy cansada de discutirlo. Tal vez tengas razón. Al menos quedémonos con el armario. Dale, quedémonos con el armario. Te amo mucho, ¿lo sabes? Lo sé. Pero te amo más a ti. ¿Cuándo vamos a Bali? Dentro de un mes. ¿En serio? Seguro. No, terminaré con mi trabajo y viajaremos. Por eso es que te amo mucho. Pedro se alegró al saber que lo del té había funcionado y su esposa dejara de pensar en la venta del apartamento. Estaba a punto de dormirse cuando recibió una llamada de su exmujer, Irina. ¿Sí? Hola. ¿Qué pasó? Nada. Solo me preguntaba si ya estabas bien después de la muerte de tu abuela. Me asustaste. Estoy mejor. El dolor va y viene, tú sabes. La echamos de menos. Si alguna vez quieres hablar, siempre estaré aquí. Cuando quieras, ya lo sabes. Gracias, Irina. ¿Cómo estás, Sandro? Igual que tú. De hecho, no esperaba que le diera tan duro. Bien. Dale un abrazo. Dile que lo llamaré. Que nos veremos. Que quizá pueda apoyarlo de alguna manera. De acuerdo. Adiós. Cuídate. Sandro respetaba mucho a su difunta bisabuela, pero no le tenía mucho cariño. Por ello pensaban que su muerte no le generaría tanto dolor al joven. Sin embargo, no fue así. Pedro se sorprendió al notar lo sombrío que se había vuelto Sandro. Su padre lo invitó a comer a un restaurante para pasar tiempo con él y averiguar qué le pasaba. Papá me preguntaba, ¿qué harás con el apartamento de mi bisabuela? Por ahora nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dejas? Pero no querías vivir en él ahora, si estás interesado. Pues podría tener ganas, nunca se sabe. ¿De qué hablas? ¿Qué puede pasar? Sabes, papá, olvídalo. Como digas. Vamos. Tras reunirse con su hijo, Pedro fue recibido de manera muy fría en su casa. No me gustó la actitud de mi hijo. Fue muy sombrío. ¿A ti te pasa algo? No, no es nada. Nastia, te conozco. ¿Qué te pasa? Pedro, vendamos este apartamento, ¿eh? ¿Pero qué les pasa a ti y a Sandro? ¿Cuál es su afán de vender? Pues es mi mamá. Bueno, creo que encontró un comprador que incluso le envió algo de dinero. Al enterarse de que ya no lo queremos vender, ella me hizo un escándalo. Bien, llamaré ya. No, ahora no. Ya es demasiado tarde, mejor mañana. También haré un escándalo. Por cierto, el lunes acordaron reunirse con el agente inmobiliario y a las tres te esperan en el apartamento con los documentos. Perfecto. Allí estaré. Vamos a la cama. Tal como había dicho Nastia, al día siguiente ya esperaban a Pedro en el apartamento de su abuela. Hola, Pedro. Llegas justo a tiempo. Perfecto. ¿Trajiste los documentos? Buenas tardes. Debemos revisar los documentos. El comprador estará aquí pronto. Escuche, señora Ana, yo no voy a venderlo. ¿No se lo dijo su hija? No entiendo. Pensé que ustedes dos ya lo habían acordado. No seas tonto, Pedro. Dame los documentos. El comprador está esperando. Discúlpenos. ¿Podemos hablar a solas? Pedro, así no son las cosas. Escuche. No sé por qué cree que puede decidir por mí. Este es mi apartamento y no pienso venderlo. Pues, Nastia me dijo algo de que te daba pesar vender el apartamento, pero no me lo tomé en serio. Bueno, pues hágalo. Esta propiedad no está a la venta. ¿Te puedo decir algo? Nastia es mi única hija. Es una mujer preciosa, mucho más joven que tú, así que deberías apreciar lo afortunado que eres. Si llega a pasar algo, como un divorcio o algo así, no dejaré que mi hija se quede sin nada. Ella está sacrificando su juventud al lado tuyo. ¿Ah, es eso? ¿Y qué querías? Nastia debe tener una base financiera sólida para que pueda ser independiente y menos vulnerable. ¿No te gustaría eso para ella? Sí, pero de una manera diferente y sin su ayuda. Fin de la conversación. Y a partir de ahora, no vuelva a no ser que yo se lo pida. Es mi propiedad y si la vendo, lo haré por mi cuenta. Tras la conversación que tuvo con su suegra, Pedro notó que la situación con respecto al apartamento se tornaba más tensionante aún. ¿Ahora qué te pasa? ¿Otra vez? Pedro, vendámoslo ya, ¿eh? ¿Acaso es tu mamá metiendo sus garras? ¿Sus garras? Ella es mi madre, ¿podrías ser más educado? Bueno, lo siento, pero es que no es su asunto. ¿Cómo que no es asunto de ella? ¿De quién entonces me pregunto? ¿Quieres que me quede sin dinero? No, solo me pregunto por qué tu madre y tú piensan hacerlo a costa del apartamento. ¿No crees que es algo absurdo? ¿Vas a divorciarte de mí o qué? No. ¿Y si sucede algo? Mira, tú eres el que no quería que yo trabajara, y no lo estoy haciendo, lo que quiere decir que no gano nada. Bien, tú tendrás tu dinero. ¿Cuándo? Dentro de un año. Más o menos. Iré a ducharme. ¿Quién vino? La vecina. Ya veo. Diana. Tras la conversación del día anterior con Nastya, Pedro se dio cuenta de que el efecto del cardamomo de raíz había desaparecido rápidamente. Así que él se dispuso a visitar de nuevo nuestro pueblo para pedir el consejo de ella, pero sus planes tuvieron que posponerse. ¿Puedes venir al apartamento de tu abuela? Dime qué pasó. Por favor, ven. Sandro y yo te estamos esperando. Ya lo verás cuando... Adelántame algo. ¿Pero qué demonios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? Hola, Pedro. Hola, papá. Como tú y Nastya decidieron vender el apartamento de su abuela, quisimos venir por el armario. Sé que Su Alteza significaba mucho para ti, así que pensamos que lo mejor sería llevárnoslo a casa y si lo quieres, te lo llevas. Gracias y aprecio su preocupación, pero nadie venderá la propiedad. ¿Por qué dicen eso? No lo sé, papá. Teníamos otra información. Nastya me llamó y me dijo que lo estaban vendiendo y la señora Ana se lo comentó a mi madre. Insisten en que estás vendiéndolo y que no interfiramos. ¿Qué demonios? ¿Ana te llamó? ¿Cómo consiguió el número? Estoy igual de sorprendida. Me habló de una manera muy fuerte. Es una mujer desagradable. Hablemos adentro, ¿sí? Ábrelo tú, no entran las llaves. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Acaso alguien cambió las cerraduras? Creo que sí. ¿Qué miras? No fuimos nosotros. Oh, Dios. Pedro estaba furioso. Estaba claro que algo estaba pasando a sus espaldas. Al notarlo, fue urgentemente a visitar a Raisa. Veo que lo hiciste mal. Deberías haber puesto todo lo que te di en el té de tu mujer, pero solo pusiste la mitad. Tenía miedo de que Nastia sospechara de mí. Además, no sabía si era alérgica. Por esta razón, tu suegra pudo robar la paz a Nastia. Sí, eso ya lo veo. Esto será una batalla campal por esta propiedad. Todo el mundo se está volviendo loco. Se obsesionaron con la venta. Incluso, mi hijo, al que siempre le ha dado igual, quiere que se lo ceda y Nastia quiere que le dé el dinero como soporte financiero. Incluso cambió las cerraduras del apartamento. ¿Pueden creerlo? Están locos. ¿Podría conseguir un poco más de ese polvo para que todos se calmen finalmente? No, eso no va a ayudar. Veo que tu hijo y tu mujer llegaron a algún tipo de acuerdo. Habla con él. Pregúntale directamente. Te lo dirá. ¿Sandro? ¿Y qué acuerdo será ese? Sobre el apartamento de la abuela. Siguiendo el consejo de Raiza, Pedro nuevamente llevó a su hijo a su restaurante favorito. Le dijo que sabía lo del acuerdo entre Nastia y él. El chico tenía que contárselo todo a su padre. ¿Me pediste que te cediera esa propiedad? Sí, Nastia dijo que lo venderíamos y nos dividiríamos el dinero. A ver, espera. No te estoy dando suficiente dinero. Tú también ganas buen dinero. ¿No es suficiente? Nunca se tiene demasiado dinero. Además, con ese apartamento no ganamos nada. Es una carga. Yo lo necesito. Podrías venderlo y todos te dejarían en paz. ¿Para qué lo necesitas? ¿Sólo es por nostalgia? Lo entendería si vivieras allí, pero está vacío. Ni siquiera lo quieres dar en arriendo. Tal vez lo haga. ¿Hacer qué? ¿Voy a vivir allá? Ah, sí. Nastia no aceptaría cambiarse de su hermoso apartamento a uno viejo de dos habitaciones y sin remodelar. Podría ser yo, pero sin ella, ¿entiendes? Sabiendo de la conversación entre su hijo y Nastia, Pedro decidió intentar hablar de nuevo con su mujer. Cuando volvió a casa, notó que alguien había estado de visita. Ya sé lo de Sandro. No sé de qué estás hablando. Lo tenías todo planeado. ¿Por qué actúas a mis espaldas? Te dije, no estoy listo para vender el apartamento. ¿Por qué tú y tu madre se empeñan tanto en sacarme de ahí? Sí, no entiendo por qué necesitas. ¿Este apartamento es por la nostalgia? Es una estupidez. Sandro me dijo exactamente lo mismo. Sabes, no me gustó que hayas intentado meter a mi hijo en esto. Tuve que hacerlo. ¿No me estás escuchando? Pero bueno, hagámoslo así, vendámoslo y después sigamos adelante con nuestras vidas. Así de fácil. Por lo demás, no sé. Si te da pesar darle a la mujer que amas un apartamento. No metas a Sandro en esto, ¿de acuerdo? Sí, claro. Gracias. Te lo agradezco. Veo que trajiste algo contigo. Así es. Cada vez que llego a casa, hay dos tazas en la mesa. Mi mujer dice que es la vecina, pero lo dudo. Jamás he visto que ella socialice con alguien en el edificio. Y la vecina es extraña, escurridiza. Yo jamás la he visto. Así es. No es la vecina que viene a verla. ¿Y quién es? ¿Puede decirme? Es el hermano de Nastia. ¿Igor? Solo lo he visto una vez. En nuestra boda con Nastia, eso es todo. ¿Qué quiere? ¿Por qué viene en secreto? Para averiguarlo. Mañana tendrás que llegar a casa temprano. A las tres de la tarde. No se lo digas a nadie. Gracias, está bien. Y algo más. Puedo ver que tienes dudas. Pero ya has hecho tu elección. Acéptala. Y no te tortures más. Entiendo. Tal y como le había aconsejado Raiza, al día siguiente Pedro regresó del trabajo antes de lo habitual. En punto, a las tres de la tarde logró llegar a casa. Hace mucho no nos veíamos. Lo extrañaba. ¿Verdad, Igor? Sí. ¿Por qué tan temprano, yernito? Suegrita, ¿qué te digo? Llegué temprano ya que quería ver quién era la vecina que visita a mi mujer mientras estoy fuera de casa. Dime, cuñado. Pedro, ¿por qué quieres vender mi apartamento? ¿No es por eso que visitas a tu hermana? ¿De qué estás hablando? Qué paranoico eres, Pedro. ¿De qué apartamento? Oiga, no me tomen por tonto, en serio. ¿Por qué quieren la propiedad? Necesitan dinero, mucho, mucho dinero, supongo. Pasó por un momento difícil, Piotr. Unas apuestas de fútbol. Pedí prestado un montón de dinero y la apuesta no funcionó. Ahora estoy debiendo medio millón. Oh, Dios, me deja sin palabras, pero ¿qué apuesta? La tasa era del 100%. Parecía que el partido estaba vendido, quería recuperar el dinero, y luego saqué un poco más. Así que aquí estamos, la deuda más los intereses. No puedo irme. Esa gente es muy peligrosa. Le pedí ayuda a mi madre, y luego pasó lo de tu abuela. Ya cállate. Pedro, cariño, ayuda, no sé. No. Si hubieran sido honestos, habría pensado en algo, pero la verdad, yo no puedo con eso. No puedo con el engaño, resuelvan sus problemas. Eres un bastardo. Y tú. Empaca tus cosas, vuelve a casa de tu madre. Quiero el divorcio. Sabía que no debería haber permitido este matrimonio. Bastardo codicioso. Pedro se divorció de Nastia y se mudó al viejo apartamento de su abuela. Un mes después, Irina se mudó con él y decidieron empezar de nuevo. Sandro se quedó a vivir en el apartamento de su madre. Las relaciones con su padre mejoran poco a poco. Raisa dice que es de mala suerte conocer a alguien sobre un puente. Solo auguro matrimonios infelices.